También me gustaría extender un enorme reconocimiento a los agricultores y productores de nuestro Estado, quienes a capa y espada han defendido sus derechos, pero no sólo los suyos, sino el derecho de todos y cada uno de los chihuahuenses a tener una libre disposición del agua y que estoy convencido que nunca se detendrán. Siempre serán los primeros en alzar sus voces cuando la poca empatía y el poco entendimiento llegue a sus tierras. Como legisladores, parte de nuestro trabajo es hacer un estudio de las exposiciones de motivos de las diferentes normativas para de ahí partir y realizar y proponer una reforma a una nueva iniciativa de ley. Pasa lo mismo en el actual día a día. Debemos estar comprometidos en conocer los cimientos de nuestra actual forma de gobierno, en conocer los motivos que nos llevan a realizar unos patrones, sino al contrario, para repetir todos aquellos actitudes que merecen la pena ser imitadas, todo sea por un fin de bienestar común. El día de hoy, la Revolución Mexicana significa más que cualquier otro momento. Al día de hoy, podemos decir que estamos haciendo honor a los civiles que una vez fueron motivo de hablar, de manifestar los desacuerdos y de abogar por lo correcto. Recordemos que una revolución para ser llamada como tal no necesariamente debe ser con armas. Hay muchísimas formas de crear un impacto y cambio. Yo considero que gracias a los sucesos que se han estado viviendo en los últimos meses, vamos por buen camino, vamos generando otro tipo de revolución. Esas revoluciones de pensamiento, de ideología, biológicas y políticas. La lucha por las buenas ideas, lo justo y los derechos humanos no es algo nuevo, es algo que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo y por lo cual se seguirá, se seguirá luchando hasta que llegue el momento en que podamos vivir una vida digna. Está más claro que los chihuahuenses somos bravos, somos fuertes y somos notables. Traemos en la sangre nuestro motivo. La lucha por lo justo, será la imagen de gente noble, pero astuta. Oremos y haremos, y honremos de nuestra historia. Honremos de nuestras radices, a final de cuentas es lo que nos forma como mejores ciudadanos, como mejores chihuahuenses. Atentamente. ¡Gracias!